Bienvenidos, hoy les presentamos una casa de 48 metros cuadrados, tiene un frente de 5 metros 80 y 10.25 de costado. Las fachadas se diseñaron con ventanas y dos puertas francesas, por lo que se recomienda que el lote tenga al menos 8 metros de frente para aprovechar las mismas. El proyecto completo consta de espacio para cochera o techo abierto para el automóvil, la casa de 48 metros con sala, un espacio para comedor, cocina, área de lavado y secado, un dormitorio principal, un baño completo y un dormitorio secundario. Los planos los pueden encontrar en el primer comentario del video, son gratis. El área de la sala posee, aparte de muchas ventanas, un techo de 3 metros 40 en su altura máxima, que promueve la luz y la ventilación natural. En el diseño de la cocina se aprovechan las puertas francesas para una apertura al patio lateral. El dormitorio principal posee un espacio para una cama tamaño king y un armario a lo largo de toda la pared. El baño es completo, con el chapa de azulejo a toda la altura de la pared para que funcione como protección contra la humedad, ya que el diseño está pensado para un sistema siding, drywall o muro seco. La segunda habitación tiene espacio para un armario y una cama tamaño queen. Utilizamos un sistema constructivo liviano y respetamos el código sísmico para que se asegura ante un temblor. El costo de la construcción depende del área geográfica, permisos y mano de obra en cada país. En este caso, el lote de 152 metros costó 34 mil dólares. La casa de 48 con sus detalles de enchape y ventanería tuvo un costo de 27 mil dólares. Se necesitó construir una tapia perimetral de 38 metros lineales, con costo final de 2 mil 600 dólares. Y la cochera, abierta y sencilla, con lámina transparente, 3 mil 400 dólares, para un total de 67 mil dólares. Entonces, cumplimos con los requisitos de tamaño pequeño, pero espacios amplios. Respetamos el código sísmico con sistema liviano y diseño simplificado. Buscamos el mejor aprovechamiento de la iluminación y la ventilación natural. Y finalmente, en cuestión de estética, el cliente decide a su gusto y presupuesto. Cualquier consulta o si necesitan algún diseño, pueden hacerlo en los comentarios. Muchas gracias.